El joven deportista Ariz Pinillos de 10 años ha cumplido el sueño de compartir con Ray Zapata, nuestro atleta candidato a los próximos Juegos Olímpicos en la modalidad de gimnasia artística, una masterclass gracias a las becas BAMOS de Colacao y el Consejo Superior de Deportes, que nacieron para promover el deporte de base entre los más jóvenes del país y fomentar los valores que guían toda actividad deportiva. En total, se destinan 300.000 euros anuales para hacer realidad los sueños de niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 20 años, que son un ejemplo para la sociedad. A la masterclass ha asistido su presidenta Irene Lozano y el director de comunicación de Idilia Foods y miembro del jurado Javier Coromina. Es una beca especial porque es la primera que damos en esta casa después del confinamiento y nos hace especial ilusión porque junta este acto dos personas, chaval que empieza y que apoyamos desde nuestro apoyo al deporte base y otro olímpico que integraríamos dentro del programa de apoyo al deporte olímpico. Ariz nos ha dicho que su sueño es participar en algunas olimpiadas de aquí unos años y la verdad es que nos haría especial ilusión haberlo encontrado en el programa de apoyo al deporte base y encontrarlo de aquí unos años en el programa de apoyo al deporte olímpico del que participamos de hace unos años. El jurado de las becas Vamos, formado por el Consejo Superior de Deportes, Colacao y los embajadores del proyecto, los deportistas Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, han destacado la candidatura de Ariz por su espíritu de superación y la capacidad de perseguir un sueño adaptándose a todas las circunstancias. Conocí su historia y me sentí identificado gracias a las becas Vamos de Colacao, Consejo Superior de Deporte. Este tipo de personas pueden crecer como persona, como deportista, avanzar, tener ilusión, intentar cumplir su sueño, disfrutar y la verdad es que una empresa como Colacao que apoye esta iniciativa, la verdad es que es increíble, yo creo que se debería seguir haciendo este tipo de proyecto y apoyar a los niños a que sigan adelante y que sigan sus sueños. Significa mucho porque voy a poder aprender a hacer elementos que no he podido aprender y conocer al Rey de Lí. ¿Cómo ha sido el Colacao de esencial en el confinamiento? Pues la verdad es que estamos contentos porque dentro de la dureza de los meses que hemos pasado, Colacao lo hemos visto en los comentarios que nos han hecho llegar, en lo que la gente dice en las redes sociales, Colacao verdaderamente ha hecho el confinamiento un poco más agradable en la medida en la que siempre es un momento agradable de compartir, de compartir lo que es de la familia, de preparar, de los grumitos, de la leche fría, de la leche caliente y en este sentido creo que Colacao ha ayudado a los españoles a pasar el confinamiento un poquito mejor.